Aunque yo decía que no la verdad, seguía pensando en ti Me escondía para no verte feliz, serte feliz sin mí Y pensé que me mataría, que tu sonrisa no fuera mía Pero te vi, no me morí Y antes no dejaba de pensarte Solo bebía por olvidarte, perdiendo el tiempo, inventando cuentos, obligándome a odiarte Ahora me encuentro contigo Y por cosas del destino, el verte me hizo entender que estamos mejor, cada uno por su camino Te vi, te vi, te vi, te vi Te vi, te vi y me reviviste Se me olvidaron las mentiras que dijiste Y ahí se la vas con nuestro pasado Le deseo suerte a la chica que está a tu lado Me acordé de por qué Fue que yo te dejé Pero ya te perdoné Y me siento libre porque te superé Antes no dejaba de pensarte, solo bebía por olvidarte, perdiendo el tiempo, inventando cuentos, obligándome a odiarte Ahora me encuentro contigo, y por cosas del destino, el verte me hizo entender que estamos mejor así Por fin te vi Por fin te vi, sigo viva Ya puedo desbloquearte en Insta Como las series que empezamos, yo ya te doy por terminado Y es que te vi, y es que te vi, y es que ya nada es como antes No dejaba de pensarte, no dejaba de pensarte, solo bebía por olvidarte, perdiendo el tiempo, inventando cuentos, obligándome a odiarte Ahora me encuentro contigo, y por cosas del destino, el verte me hizo entender que estamos mejor cada uno por su camino Que estamos mejor cada uno por su camino ¡Gracias por ver el video! Gracias.